Mi nombre es Loli Alberto, soy la bibliotecaria de la Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval de la Universidad de La Laguna y voy a acompañarles en la visita virtual que vamos a realizar por nuestra biblioteca. En el año 1999 se inauguró una sala de estudios anexa y se le puso el nombre de Juan Antonio Padrón Albornoz en reconocimiento a la donación bibliográfica, fotográfica y documental procedente de su colección particular. La sala de estudio se encuentra en la planta baja con 44 puestos de lectura y permanece abierta las 24 horas del día todos los días del año. Juan Antonio Padrón Albornoz nace en Santa Cruz de Tenerife el 14 de octubre de 1928. De niño deseaba ser marino, su mayor diversión era contemplar el ir y venir de miles de barcos desde las ventanas de su propia casa en el Santa Crucero Barrio del Toscal. Toda esta información está alojada en la página web. Para acceder a ella se puede hacer la búsqueda en el catálogo automatizado poniendo legado Padrón Albornoz o directamente a través del blog de la Biblioteca de Náutica. Contiene una importante colección fotográfica con más de 4.000 imágenes de barco que ya se encuentra visible en internet a través de la plataforma Flickr. Hay que destacar el fondo documental digitalizado que contiene el archivo electrónico de los artículos publicados por él en el periódico El Día, visible a través de la plataforma Isu. Este legado se encuentra físicamente alojado en la biblioteca, situada en la planta primera en un cuarto anexo. Para el acceso y consulta a dicho fondo, el investigador deberá solicitarlo al personal de la biblioteca, ya que es de acceso restringido y no está sujeto a préstamo exterior. La biblioteca, situada en el primer piso, permanece abierta con carácter general de lunes a viernes de 8 a 20 a 45 horas y está atendida por personal de información y préstamo en el mostrador. El usuario que quiere localizar un libro debe dirigirse a los ordenadores y consultar en el catálogo automatizado la disponibilidad y la ubicación del libro que busca. Una vez localizado el libro, apunta su signatura topográfica que la encontrará pinchando en la pestaña ejemplare. Como saben, la signatura topográfica es una etiqueta alfanumérica que se encuentra en el lomo del libro con los números de la CDU, que indican la materia, seguido por las tres primeras letras del apellido del autor y las tres primeras letras del título del libro. A continuación, debe dirigirse a las estanterías de libre acceso y localizar el libro. Se debe tener en cuenta que la ordenación de los libros en las estanterías es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Una vez retirado el libro de la estantería, deberá depositarlo en los carritos destinados para ello. Nunca vuelvas a colocar el libro en la estantería. De esta manera nos ayudará a mantener el orden de los libros. Cuando ha decidido el libro que va a retirar en préstamo exterior, debe dirigirse al mostrador, enseñar su tarjeta universitaria, que es personal e intransferible, y se le hará el préstamo. En cualquier momento, podrá recordar la fecha de entrega del libro en el catálogo automatizado. También podrá utilizar el servicio PROA, que es el préstamo de ordenadores portátiles. En nuestra biblioteca, contamos con cinco ordenadores y para solicitarlo, debe dirigirse al personal de sala. El servicio de reprografía de la biblioteca cuenta con una máquina dispensadora de tarjetas que deben ser adquiridas y recargadas por el usuario. Deberá seguir las instrucciones, introducir un euro, que es el precio de la tarjeta, y recargarla por el importe que se quiera, teniendo en cuenta que el precio por copia es de cuatro céntimos. Tendrá que subir al primer piso, que es donde se encuentra la fotocopiadora, al lado de los ordenadores. Consulte los carteles que le ayudarán para conocer su funcionamiento. La hemeroteca cuenta con 95 títulos de publicaciones periódicas, de las cuales 43 se siguen recibiendo actualmente. Cuenta además con los boletines de sumario, desde el año 1992 hasta el 2011. Estos contienen la reproducción de los sumarios o índices de los títulos de las revistas que aquí se reciben. También son de libre acceso para los usuarios. La consulta de los trabajos de alumnos, tanto profesionales como académicos, necesarios para la obtención de los títulos es de acceso restringido, es decir, no sujeto a préstamo exterior. Debe dirigirse al mostrador para que le faciliten el préstamo en sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!